Para que guarde el puesto o lo que le quede en el pellejo Rica, es una que me gusta a todas las hermanas que le dicen el nombre Mi amor, ¿cuándo hace de color cabrita? Me escurre Es rica Y ahí voy allá afuera, no lo voy a hacer Por esta voy a estar cantando allá afuera Voy a cantar Ahora de acá se me fue santa en luz Tu mamá a show Quiero relatar lo que a mí me excedió Cuando la otra noche mi sueño se turbó Un viejo parado con caldo en el pulcón Yo me acuerdo que tío me ha cambiado el niño ¿Aquí no estuvo presiona? El viejo gordo con cara de mamón Le dice el pasito rapidito Se le olvidó Suena de la carne Seguida me ordenó Yo le voy a decir ¿Qué será lo que pasó? Un pelito se me salió Vení, 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 vení a la rueda Vení, vení, vení a la rueda Pero vení, vení, vení ¡Nací a ver! ¡A ver! Era un viejo gordo con cara de mamón y me quita el chacón, rapidito se lo di salió de la carta y se dió a verlo yo le dije, ¿qué era lo que pasó? ¿Qué era lo que pasó? ¡Que era maricón! de... 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 ...¡Sí! A mi, a mi Pero vení, vení, ven a mi, a mí Pero vení, vení, ven a arrasarme ¡A mí! ¡Parió Mercedes! A mi, a mi, a mi óptima, dámela ¡Páramela, paramela! ¡Páramela! A mí, a mí, a mí